Este santo no viste hábitos, no practica el ayuno, ni siquiera la castidad, y sin embargo, logró el mayor de los milagros, ponerse rodillas a bonconos de pecadoras. El santo, con todo el ángel del inimitable Roger Moore, el santo. Todos los sábados a las 18 horas México, 20 horas Argentina, solo por nuevo.